Era un reino libre en competencia Donde los más aptos prosperaban Sus instituciones conducían Un marco legal e inapelable Pura producción cualitativa Eficacia sólida y rentable Optimización de los recursos Produciendo ingresos sustentables Tristemente las materias primas Se agotaron sin mayor remedio Y la mano de obra enardecida Redujo a ceniza todo el reino Y de aquella insulsa fantasía Quedó solo un mísero recuerdo Un globalizado cementerio Propiedad privada sin sueño Un globalizado cementerio Propiedad privada sin dueño Y de aquella insulsa